Bienvenidos a un nuevo video de Beta Testeando. Hoy les vengo a presentar un juego desarrollado en Guatemala, y este sería el tercer juego de aquel país con tantos desarrolladores talentosos que presento. En esta ocasión les traigo 502 Arcade, un juego que va a hacer que tu nivel de competitividad brote por tus poros, porque acá vas a jugar diferentes minijuegos, y tus puntajes van a pasar a una tabla de puntuaciones a nivel global, y podés competir contra gente y amigos de todo el mundo. Esto no significa que sea multijugador, sino que podrás jugar diferentes minijuegos, de los cuales por el momento solo hay disponibles dos en esta demo, pero luego van a agregar más. Cuestión, estos minijuegos, de momento, son todos single player, y al finalizar tu partida se subirá tu score. De estos dos minijuegos, uno es un Twin Stick Shooter muy interesante, en donde tendremos que exorcizar fantasmas a base de madrazos. Tendremos que golpearlos tantas veces sea necesario como para que queden atontados, y luego dallear sobre ellos para exorcizarlos. Además, tendremos ciertas habilidades que nos permitirán lanzar proyectiles, y esto nos facilitará el combate contra ciertos enemigos que atacarán a distancia. Y obviamente, podremos dallear para esquivar ataques enemigos. Casi olvido de mencionar que los niveles se generan aleatoriamente, así que las partidas no serán iguales a las que hayas jugado antes, o a las partidas de otros jugadores. Cuenta con 4 niveles y un jefe. Al derrotar al jefe, se acabará la partida y tu puntuación se subirá a la tabla. Y esto es todo lo que viene ofreciendo este minijuego. Variedad de enemigos y bastante adrenalina para ser tan corto. Antes de pasar al siguiente juego, les recuerdo que hay un botón de color rojo ahí abajo que dice suscribirse. Ese botoncito sirve para que nosotros, los creadores de contenido, sigamos creciendo cada vez más y más. Así que si eres de esos guapos que no le temen a nada, hacelo un clic y en el futuro vas a tener grandes novedades de juegos. Y ya si eres aún más valiente, dale al botón del pulgar arriba. Eso me ayudaría bastante, pero si eres de esos machos pelo en pecho lomo plateado, compartirás este video con todos tus amigos y les dirás que se suscriban a Beta Testeando. Ahora continuamos con la reseña. El siguiente minijuego es más al estilo puzzle y seremos creadores de cientos de pociones. A nuestra derecha tendremos las recetas que debemos mezclar para hacer las pociones y no hace falta hacerlo en un orden específico. Simplemente con hacer una de las pociones que esté en la lista, ya basta para hacerla desaparecer. Y básicamente es esto, ir combinando estas esferas de colores de A4 y tratar de hacer buenos combos para sumar más puntos. Al igual que el minijuego anterior, son cuatro niveles y al finalizarnos dará nuestra puntuación. Si bien es una demo súper corta, igual te lleva su buen tiempo poder completarla. Y un dato curioso que tiene es que posee logros. Así que ustedes, cazadores de logros, pueden jugar esta tremenda demo. No tengo mucho más para comentar, más que destacar el excelente pixel art que posee y los temas chiptunes que trae. Son muy pegadizos. Más que nada el de las pociones. Lo jugué por tanto tiempo que ya me lo sé de memoria. Incluso ahora, haciendo la reseña de este video, ocho días después de haberlo jugado, me puse a jugar de nuevo y estuve un buen rato tratando de superar mi récord anterior. Que por si no fuera poco, acá se viene un buen crossover y le gané al desarrollador de un well known. Pobre Ale, desde que me puse primero en la tabla, no ha podido dormir. Pero bueno, algún día va a poder superarme y ese día lo voy a estar esperando. Y esto va siendo todo por hoy. Este juego pertenece a un grupo de juegos llamado Los Tres Grandes de Guatemala que están conformados por Illuminaria, excelente juego de gestión de recursos, un well known, tremendo plataformero en donde utilizaremos un gancho para resolver puzles y eliminar enemigos y 502 Arcade, que es el juego que estuve reseñando hasta recién. Si les gustó el juego van a encontrar en la descripción del video el enlace de Steam para que lo agreguen a la wishlist o descarguen su demo. Y también van a encontrar las redes sociales del desarrollador para que lo sigan y le den el apoyo que se merece. Si les gustó el video no se olviden de suscribirse y dejar su poderoso me gusta y compartan con quien sea que eso me ayuda un montón. Ahora me voy despidiendo y nos estamos viendo en el próximo video de Beta Testeando. Podata, agreguen a la wishlist AdWords que es nuestro Patreon.